¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Hoy estamos aquí en el Real Centro de Congresos, un centro de exposiciones donde hoy Globomagic hace una fiesta buchona, una fiesta diferente para todos nuestros maestros. ¡Quieren ver! ¡Miren nada más! Hay muchos elementos que se utilizaron en este proyecto. Uno de ellos son los números ceros, otro de ellos son las pelotas gigantes, las Big Ballonshine y también el efecto del Blin Blin, que es todo lo que es aéreo. También le agregamos algunos Globos Explosion, le agregamos algunos Globos Orbs y pues bueno, el concepto que queríamos era que fuera algo tipo disco, algo tipo retro, que también la gente pudiese disfrutar. Muy bien, muy bien, pues si les gustó el proyecto, recuerden que tenemos evento curso aquí en Querétaro el 29 y 30 de junio. Fueron aproximadamente tres días de preproducción, un día de producción en tienda donde revisamos materiales, revisamos que todo esté en orden. También hicimos algunas pruebas con las cortinas y nos encantaron así. Bueno, pues de este lado vamos a tener la pared, el bag de fotos. En esta ocasión mis compañeros hicieron una mezcla en técnica, manejaron lo que era la guirnalda orgánica, incluso acentos sobre acentos, que eso es algo nuevo también, que hicieron como para que se viera mucho más buchón, mucho más exagerado. Le agregaron los toques metálicos, que eso le da una mucha vista y pues también el toque neón. También de este lado, Mariana, que les puedo comentar a la gente, una pared de cortinas. Totalmente todo se hace a mano, todo se hace en el momento. Ellos hicieron cortes diferentes para crear este efecto de cortinero. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, estamos como GlobomagicTV. Ahí tenemos el tutorial de cómo hacer cadenas con Globo 260, cómo hacer cadenas con Globo Fold y muchas, muchas más técnicas para ti. Gracias y griten, ¡qué dice la gente!